Música Nos dan salidas pedagógicas para romper la rutina, además de diferentes actividades Para eso nos llevaron al Museo del Oro a ver diferentes cosas para nosotros aprender Y distraernos de la rutina de estudiar, solo estudiar, sino... Música 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 ¡Suscríbete! La biblioteca, reunidos para hacer un pequeño diálogo, las diferentes actividades que se realizan en nuestro colegio. De las actividades o de beneficios que brinda el colegio, sería también el apoyo a las jóvenes embarazadas que vienen en el colegio. Tenemos una orientadora que les brinda su apoyo, las prepara para su proceso de embarazo. En el colegio, también a los estudiantes les motivan con el deporte. El deporte puede ser en diferentes clases, puede ser en baloncesto, fútbol, más que todo es en fútbol, porque los profesores también están participando en el colegio. Los estudiantes, para su motivación, vienen a campeonatos que el colegio mismo realiza, dándoles como premiación, medallas o diferentes tipos para también la motivación de este equipo. ¡Gracias! 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 ¡Ah! Una manita, una manita. ¡También nos dice que hay varios distintos deportes como el básquetbol, el bolibol, el fútbol. El aula de informática se enseña a manejar el internet diferente es eso del Word, Powerpoint, además de diferentes aulas. También nos ayuda con la maquinaria a conocer partes de maquinaria, partes del computador y también a conocer diferentes circuitos. Bueno, también uno de los beneficios que nos brinda el colegio también es el comedor, que brinda también ayuda y almuerzos, desayunos a personas que no tienen el beneficio y como la plata para un almuerzo. Entonces el colegio nos brinda ese apoyo. Un beneficio para los estudiantes en educación es la biblioteca, que también ayuda interactuando los niños pequeños con diferentes libros para mayor aprendizaje. Nos ayuda también a solucionar tareas porque también hay gente que no tiene los suficientes beneficios para ir a internet o solucionar tareas así en la casa. Una de las problemáticas del colegio es los robos de la salida de los estudiantes porque la policía no asiste a los robos que le hacen a los estudiantes. Y también muchas peleas solo por miradas y la gente que es mismo ahora en el colegio. Bueno, otra también de las problemáticas sería del colegio, que el colegio no nos brinda como la capacidad de tener un equipo en buen estado. Muchas veces nos toca compartir solo computador para cuatro personas, no hay como el internet para realizar nuestros trabajos y muchas veces quedamos a mitad de trabajos por la falta de capacidad del colegio. También en el área de química y física hay diversos materiales que nos permiten hacer laboratorios en el cual podemos aprender muchas cosas. También nos ayudan a las niñas embarazadas, nos llevan a cabo un proceso, están pendientes del carnet, de todas las citas, lo que necesitamos. Cuidados, la alimentación. Los procesos están muy pendientes de las jóvenes embarazadas, eso es verdad. Les brindan un buen apoyo para que ellos se sientan cómodos y aprender a ser mamás. También en nuestras salidas pedagógicas tenemos un apoyo de los profesores, pues ellos nos fomentan a participar en ellas. Y nos cultivan en valores. Nos cultivan en valores, como dice Estefania. ¿Algo en qué opinas, más muchachos? También para los servicios del colegio, los mismos muchachos son los que prestan su servicio social ayudando a un mejor orden en el colegio. ¿Algo más, muchachos? No. No. Bueno, profesor, esto ha sido el final de nuestra... Presentación. Nuestra presentación. Muchas gracias. Presentamos.